Gaudi Mercy, ¿qué te pareció el capé al Dow? Femenino. ¿Y por qué tú dijiste pareció como con ese acento español de España? Es que me sentí a Ariano Pueyo, que vivía en España. Es que él vivió en Alicante. Bueno, primero, antes de decir eso, yo tengo una queja contigo. ¿Quién es Tigo? Con José. ¿Por qué? Que yo bailo en todo. Claro, porque antes de que saliera, cuando comenzaron a anunciar el capé al Dow, José Matos, tú no estabas aquí ese día, dijo que yo tenía que tirarle a Toxicrow para que me tomaran en consideración porque yo debía estar ahí. Es verdad. Para José Matos, tremenda visión. ¿Dónde que se va a dañar la suerte? Déjame terminar mi alocución. ¿No la terminaste? No. Ah, perdón. Entonces yo, que no pensaba hacer eso, porque yo entiendo que yo voy a donde me invitan y a donde me quieren. Lógico. Yo no estoy en los lugares que no quieren mi presencia. Sí, pero si hay un sitio que uno quiere y uno sabe que tiene el break, uno puede tirar. Exacto, podría ser. Yo no soy orgullosa ni nada por el estilo, pero me gusta sentirme querida en los lugares. Importante. Entonces yo no pensaba hacer eso y terminé haciéndolo. ¿Le tiraste a Toxicrow? Qué bien. Espérate, espérate, espérate. Es una exclusiva. Por recomendación de José Matos. José Matos. Ah, pero se llevó de José. Grave error. Se llevó de José. Otra más que se llevó de José Matos. Ya en mi bucket list está de que nunca más hacerle caso a José Matos. No, ay, vivas. ¿Y qué pasó cuando le tiraste a Toxicrow? Que de hecho, una noticia, no sé si ustedes saben. ¿Eh? Tiene más dinero que Bad Bunny. Yes, sir. Yes, sir. ¿Y por qué te ríes? Sí. ¿Por eso fue? Da risa como él dijo Bad Bunny. ¿Por eso fue? Por eso fue. No, ustedes déjense. Fue como Brea dijo Bad Bunny. Tú le escribiste a Toxicrow y te dejó como él dice ahí. ¿Cómo? En azul. El tema salió, me viste en el video. ¿Y tú no saliste? Tú no lo viste. Pero espérate, ¿qué dice el chat tuyo con Toxicrow, mi hermano y amigo de toda la vida, la máquina de cotón? No, y yo tengo el contacto de Toxicrow cuando yo tenía mi programa Freedom, hicimos contacto, y él sabe, siempre le he dejado saber la admiración que le tengo, porque yo crecí escuchando su música. Sí, sí, pero aterriza, Gaby. Te noto mucho en el impuesto, en el impuesto aterriza. Yo soy muy justa, que tengo que decirlo, ¿eh? Sí, sí. No, él lo que me dijo fue que ya estaba todo el mundo seleccionado y que no había espacio, muy lógico. De hecho, Seth Gaudi, si querés ser felices, dijo Juan Pablo Duarte. Sí, sí, sí. Así mismo es, realmente. Entonces, no, me pareció muy lógico, él dijo que ya estaba todo el mundo y que no había espacio para nadie más. Ah, no, que ya él tenía el trofi, de hecho. ¿Qué Gaudi? ¿Que tú no cabía? No cabía, no. Pero déjame hacerte una pregunta. Pero, perdón. Son seis pies casi. Yo le creo. No, pero yo tengo una pregunta. Yo que estaba completo ya cuando... El consejo que yo te di no fue malo. ¿Dónde está el error mío? Es verdad, también. ¿Por qué no fue malo? Porque tú, David, te daba este consejo. Que se tiró... Lo que está quieto se deja quieto. No, porque imagínate que tú te le tiras diez gente, por lo menos dos caen. No, pero así no. No, pero... ¿Por qué no le tiraste a Triga, que tú lo conoces? Es verdad. Ah, porque otra cosa, debo decir. Otra queja, pero Gaudi. No solamente fue tuya la responsabilidad. También me llamó mi hermanito Beethoven Villamán, me llamó, ese mismo día que tú me dijiste eso para preguntarme por qué yo estaba en ese tema. Me tomen hoy el show. Ajá, entonces también tengo que decir eso. No, yo no voy a seguir llamando a más gente porque si yo llamo a la persona que organizó y me dice que no, no puedo llamar a nadie más. Gaudi, permíteme diferir de ti, permíteme decirte mi pensamiento. Wow. Yo creo que el que no grita, no lacta. Científicamente. Eso es verdad. De que de salsa. De términos científicos. De salsa. Te gustó ahí. Sí, de términos científicos. De salsa, de la gran, de la lata. No, no, eso es lata. Gaudi, el que no grita, no lacta. Entonces, si tú no te lanzabas, no sabías si tenías la oportunidad de estar ahí además. Es verdad. Gaudi tiene que hacer como hizo Monkey Black. ¿Cómo? Que lo invitan para el café, el doh. Hace tu café, el doh. No salió, hizo el de la TR. Es verdad. No, no, no. Es verdad, es verdad. Al tuyo. Yo sé que tú quieres irte por la tangente. Sí o no, hombre. Por la tangente. No, por el coseno me gusta más. ¿Por el coseno? Sí, me gusta más. Ah, pues saca tu coseno. El mayor también hizo un verso. El mayor. Se metió tanto, lo tuvieron que poner a Tesco. El batallón también. Porque Satanás lo dejó fuera a Monkey Black y a él. Y lo tuvieron que meter obligado en esa vez. Cuando tiró el caperlo. Haga su verso. No, pero voy a agregar para terminar que no pude salir. Mucho respeto para Toxic Crow. Mucha gente que está tirada para preguntarte. Sí, claro. Felicidades a Toxic Crow por ese tema que está bien. Un aplauso grande para Toxic Crow. A Máñez de Cotorra. Güey. La idea fue muy genial. Muy buena, muy buena. Sorprendió a todo el mundo. Y Oriana ayer lo que se preguntaba era que por qué tú no habías salido. Porque ella como compañera tuya quería escucharte en el campeonato. No, pero te voy a decir una cosa. Está bien, oíste. Está bien que yo no salí. No hay quejas, en verdad. O sea, tú después que lo escuchaste, tú dijiste que es bueno que no salí. Sí, y te voy a decir por qué. Ay, Gaudi. Te voy a decir por qué. No, pero espérate un momento. Porque no te vayas por ahí. Para el que sintonizó ahora la universidad, son las 5 y 11. Gaudi Mercy es una de esas raperas natas. Nata y neta. Yes. Y nita. Aunque no anden nota. Ah, mira. Lo que pasa es, yo escuché la canción. La idea, el concepto está genial. Un aplauso para Toxic Crow. Se lo merece. La máquina de co-tor. Enrique Caunabo. El concepto está maravilloso. Ajá. Sin embargo, cuando yo escucho la canción, no es algo que yo como rapera, por el tipo de rapera que soy, no siento que yo hubiese encajado en ese grupo, en esa selección específica. ¿Por qué? Tengo mis favoritas que para mí rompieron esquemas ahí, que fueron Limar, para mí, increíble. El mejor verso de la canción completa fue el de Limar. Limar es la morenita de Lomina. Sí. Para los que no la conocen. Lismar. Lismar, sí. Un aplauso para Toxic Crow por meter a Lismar. Ah, otro para Lismar. A nivel de estructura, Delivery, Punchline es la mejor de toda la canción. La que más te gustó. Para mí, a nivel, por eso dije, a nivel de estructura, de Punchline y Delivery. ¿Y la perversa? No a lo loco, porque me gustó o no me gustó. ¿Y la perversa fue la segunda que más te gustó, verdad? Seguida por Chelsea y La Rosmaría. Dame un segundito, Gaudi. La perversa. Pero tú quieres, siéntate en la pierna de ella. Tornicleto. No, no. Yo puedo contigo. Hermana, José, pero deje de montar el veneno. Ella puede contigo. ¿Cuál es la intención de José Mato de que ella hable de la perversa, por el amor de Dios? Está bien, dile qué te pareció la perversa, porque ya es que le insisto. Exacto. Entonces, mi top three, Lismar, La Rosmaría y Chelsea, para mí fueron las mejores del tema. ¡Otro aplauso para Toxic Crow que metió a Chelsea y a La Ros. Y a Lismar. Sí, y las demás bien, o sea, todas las demás bien, con sus estilos, muy de cada una. Ok. Pero entiendo que quizá en esa selección de mujeres yo no me sentía como tan rapera. Ok. Quizá, aunque la canción para mí es genial. ¿Y qué te parece la perversa? Bien, utilizó un recurso estilístico muy chulo cuando comenzó su verso, diciéndolo de que la mosca, la abeja no le dice a la mosca que la miel es mejor que la otra. Ok. Una pregunta seria. Le pasó lo de Kung Fu a ella. Ah, ¿por qué? Como que se confundía. Bueno, pero la idea, o sea, es el esfuerzo que tú tienes que valorar, tú sabes, el esfuerzo. Ellas lo hicieron bien. Tengo que depurar bien verso por verso. Valoro el esfuerzo. Depurar bien, a ver, de las chicas, pero lo que voy superficial, Lismar y así, sí. ¿Y mentol y el arroz? Con huevo que hay que comerse. No, 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 la, la roja, la roja. La que canta. De la roja lo gusta, de la, de la rojo, de la roja, del arroz. ¿Qué vas a caer, cabrón? Está lo reíco, no, por qué, calma, no, por qué con huevo que bajas. Que no se me quede, que no se me quede Marte Heredia también, ¿verdad? Que Marte Heredia también me encantó muchísimo, el estilo que le metió ahí. Ah, no, pero es que... Me gustó un punch, no, creo que dio Marte Heredia. La de los tacos. Ay, revísale los tacos. Muy osados, muy osados ahí. se burló de ella me busco con la boca lo que no me busco con los tacos y es con la boca que se lo busca cantando ¿cómo que dices? ¿tú no la viste en American Idol? claro, pero que no es lo mismo eso fue hace mucho, ahora es que ella canta bien de hecho yo a Marta Herida le mandé un par de memes mini mensajes gratis todo el mundo le mandó para votar por ella en American Idol yo voté también otro aplauso para Marta Heredia no, no, para Toxicro exacto, por haber incluido pero la canción está excelente y la iniciativa genial, ojalá que se sigan haciendo si tú tuvieras que sacar una para entrar tú ¿a cuál tú sacarías? Ferreira ¿pero por qué tú hiciste en La Perversa? no, no, no ¿a quién tú sacarías y por qué es La Perversa? ¿a quién tú sacarías? no, yo no haría eso, yo no necesito que nadie se salga para yo entrar, para yo decir que algo está bien para que brille la luz de ella, ella no necesita apagar la otra luz un Gaudi saca otro Gaudi pero tampoco participó Toki'cha sí, ni Yailin ni Yailin no, Yailin está embarazada no importa, ya está embarazada ni esta muchacha que es nueva, que también es muy buena Damaris 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 pero ¿por qué? es muy dura ¿por qué os enfocáis en las que música no sacáis? ¿por qué se enfocan en las que no estáis? ¿por qué? vamos a poner el tema del Capeldo y vamos a analizar un poquito los versos con Gaudi aquí con Gaudi aquí para que Gaudi diga tu vez porque ya Gaudi dio su top 3 exacto pero nosotros tenemos que ver que lo que a ver si Gaudi está está línea y balanceada me entiendo que no dudamos de Gaudi y que en plena cuando esté sonando la canción que tú digas mira, ese verso no va ahí yo me enteraría tal verso pero es un chisme y destacar también pero ponte rapiazo destacar también que Meli Mel fue partícipe del tema aunque no salió su voz pero fue compositora que le hizo un listing a ustedes de una vez al otro día de que hablaste de eso aquí porque es más Meli Mel que siempre oye el show te mando un abrazo Meli yo admiro mucho a Meli Mel pero no entendí algo de lo que ella publicó o sea no me pareció porque ella dijo que su razón yo le entendí era que había que dejar como que brillaran otra nueva generación yo entiendo como yo te explico si tú quieres ella dio las gracias a la nueva generación por mencionarle y dársela no, no, no por aceptar letras ya que eso no se veía antes exacto tú me entiendes y ella dice que ella no es de las artistas o de las raperas que en cualquier oportunidad que ven quieren aprovecharse como para brillar y destacarse sino que esta nueva generación le está dando como ejemplo de lo que la generación pasada no hizo otro aplauso para Toxic Crow por dejar que Meli Mel escriba ahí y ella es Meli Mel parte fundamental de ese tema y que Meli Mel está muy por encima de ese nivel no, es que yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con eso pero no estoy de acuerdo con eso porque eso no existe o sea si somos todos artistas siempre va a haber un más nivel menos nivel entre los artistas tú no puedes dejar de estar en un sitio porque tú consideras ¿cómo te tiraría con Meli Mel? ¿cómo que me tiraría con Meli Mel? una guerra lírica una vaina de... con cualquier rapero que se tire conmigo no, pero con Meli Mel con cualquiera eso incluye a Meli Mel ¿te acuerdas de los conjuntos? en octavo matemática el conjunto A pertenece al conjunto B con Meli Mel con cualquiera eso incluye a todos los raperos Meli Mel Meli Mel te tiró y varones también Meli Mel aquí está Gaudi hablando hombre, mujer o hermafrodita le damos para allá la universidad de la calle José pero una pregunta tú te comiste una culebra pero ¿y este veneno? no, no, no me gustaría ver mira, sería interesante ¿qué? Gaudi Mercy versus Meli Mel sería interesante no, no una vaina para ejercitar sería mejor un tema de las dos juntas un tema para qué mejor colaborar estamos en tiempo tiempo de paz señor, estamos en tiempo pa' cuero es verdad el mentero el mentero estamos en los tiempos míos o sea, tenemos que respetar eso mío porque me encanta la vida mire, estoy de rojo ay, qué susto el mentero el mentero de Pascua la universidad de la calle vamos a escuchar esta canción Capeldo después de esta pequeña pausa vamos a escuchar la canción y a dar el top 3 de los versos sí, sí, de los versos aquí en la universidad de la calle hay un lío grande que me gustó Gailen ahí también que montó su pila Gailen la molleta en Instagram en el verso ay, perdón ah, perdón, perdón vamos a escuchar porque tú sí la universidad de la calle vamos a escuchar pausa Capeldo pero hay que analizar un lío que tiene DJ Sammy secreto pero un lío del gordo o sea ay, ay, ay un lío del gordo de la GM un lío exacto porque se sumó la GM y se sumó Bubacki y Nico y Bubacki están metidos también ahí sí están opinando están opinando la universidad de la calle por la bacana 105.7 la UCA después de esto venimos full mis favoritas la última se llama Lenis Rodríguez no la conozco en vivo muy dura muy dura muy dura fue a mí el mejor flow de la canción flow flow le metió en doble tempo le metió me recordó a Don Omar en los Benjamin cuando rimó con Tibity Tibity Lenis Rodríguez Chelsea señores bueno esa jovencita Chelsea ella vive fuera por la hizo su propio video o sea hizo su propio video su inversión como que hizo un video aparte y lo agregaron ahí exacto Lenis Rodríguez muy dura güey ese es como que aquí cada uno va a dar el suyo verá muy dura esa jovencita de verdad muy dura le quiero dar un aplauso un aplauso para Toxie Crowe mi hermano por meter a Lenis Rodríguez no bueno el aplauso era para ella pero de verdad muy dura eh Chelsea muy dura de Chelsea decir de corazón que está yo lo dije hace un tiempo que está es faltan horas faltan horas para que ella se quede con el negocio un asunto de madurez de madurez en su en su voz es un asunto de hacer los ajustes pero escribe escribe ella escribe sí canta tiene presencia está tiene presencia a mí que es ché me dije ché dije José pero es que eres está buena Chelsea sí buenísima merma merma sí está bien Chelsea y además es que uno la vio de niña entiendes claro a ti no te sale no a mí no y a ti yo la vi grande yo la vi ahora yo no conozco a gente bueno Chelsea y son tres ¿verdad? faltan y la lominera la lomi Lismar que sale en el minuto en el minuto y medio de la canción a mí me gustó esas tres Lismar tiene todas las es una rapera de verdad ella yo la la vi y vi su detrás si supe que era muy dura cuando la vi en Scoff DJ Scoff yo creo que yo la vi con Francis B mi hermano Francis B en San Cristóbal creo que la vi primero ahí su participación un saludo para Francis B su participación en DJ Scoff lo puso tendencia a uno ella sí esa chamaquita tiene todas las herramientas para enviar un mensaje bonito sobre el hip hop dominicano la lismar la lismar de verdad que me me llamó la atención tiene flow o sea de lejos tú sientes la presencia de una artista tiene un estilo muy único para el trap que no a todo el mundo le pegue el trap y ella como que cae perfectamente en el trap y en el drill tiene una actitud mucha actitud que lo que pasa ella es femenina pero viste bien urbana como que tiene bien ella tiene el flow de rapera americana hablamos el lunes quédense ustedes entonces metan mano mentor 30 para mi lismar Lenny Rodríguez fue la última y Yaya la voz dura son las tres más nuevas de la canción y fue lo que más me sorprendió porque al ser las tres integrantes nuevas en el género lo hicieron muy 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 bien se destacaron por encima de las ya con nombre y la canción estaba una completa pero lismar Yaya la voz y Lenny Rodríguez Yaya la voz es la que sale antes de lismar que es la que muy dura una menorcita la evitó La comencé diciendo antes yo era fanática ahora tengo fanática Exactamente muy dura ella A mi me gusta la última Lenny Rodríguez me gusta Chelsea ya por lo que ustedes han dicho y la última la perversa porque yo siento que le tiró a Gaudi a Gaudi a Gaudi a Gaudi a Gaudi cuando ella habla de que ya no ya no hay que presentarla de que ella después de mamá de la ella es la mamá de la vaina aquí está todo el mundo y te puso de ella al lado de Meli pasándole por encima a todas sus te tiró para mí te tiró no le tiró directamente pero le pegó la tenaza exacto yo mantengo mi top 3 esto no hace falta decir el que ocupa y gana a mí me gustaron estas 3 pero me gusta Chelsea también pero no diga como canta mira yo mantengo mi top 3 con Liz Mar con Chelsea y la Ross aunque para darle como que una mención realmente tengo que tengo que no sé que fue lo que yo vi en YouTube si fue que yo entré a un link equivocado porque yo no había escuchado a Lenny Rodríguez o sea yo pensé que ella era otra en el tema no había escuchado lo que escuché ahora como ella cierra el tema ¿a poco yo ha sido otro capeldo? no parece que o no sé si fue que yo no sé si fue que lo acabé antes de tiempo no sé dejar tanto de escucharlo no 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 claro que no a mi entender que lo había escuchado completo y para mí a nivel de flow es el flow más duro esa combinación de cambiar a Lenny Rodríguez el doble tempo que es un recurso súper complicado y de usar y es muy bonito de usarlo en un tema de rap lo manejo perfectamente y también a las que cantan tú sabes el tema de Marta Heredia como dale ese ese entone y no sé cuál es la que hace el primer coro cantado no sé cuál es como ópera suena como y que usa como una voz bien ronca pero al mismo tiempo entona también también se la comió hay que dar un dato muy importante con relación a Lenny Rodríguez la última la que canta se llama Frye ok yo creo que Frye ah no sé quién es Francis tú calla tuya Francis Frye ustedes entraron a la lista grande de Lenny Rodríguez no está buena pero pero no es eso que estamos evaluando José no pero que si rapea y está buena es la calidad musical que estamos evaluando pero como dice Mentor si rapea y está buena es un plus es un plus adiós repunte y está está teniendo buena colocación y la gente la ha aceptado con buen gusto tres llamadas del público en el 809-562-2732 para que la gente opine ya y cerrar este con broche de oro lo de Marta Heredia a usted le gustó a quién por qué dijo a quién le gustó a mí no me gustó lo de los tacos yo lo dije me pareció muy osada son un recurso el rapero es bueno ella no es rapera pero al rapear utilizar el recurso es rapera Marta Heredia Marta Heredia mandó un mensaje me trae canciones de rap Marta Heredia mandó un mensaje ella dijo una gafa para bajar la nota para que no se note la nota no ella no dijo una palabra nota ella dijo para bajar la alta la alta la luz pero ella no le ponga palabras en su boca la luz alta cuando sale el sol la alta luz del sol que da a ese resplandor te vas a componerse unas gafas se puede interpretar de varias maneras claro tú eres familia de Ramón Orlando tú eres reglita hello buenos que lo que que lo que bienvenido gracias gracias hermano mío ya él la última gira manito que tú piensas de esto mira y ahora y menos si tienes razón en lo que dice de la cátedra alta es para como que dice que la luz que va a brillar ella ¿entiendes? sí lo otro es oye la última muchacha yo no lo he escuchado nunca pero yo me erizo cuando escucho esa vaina ahí está ahí está erízate cuando vea lo que gastaste del doble también 809-562-2732 nos vamos hello magnánimo rector mío 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 hoy jueves cuente aquí como todos los días rector el tema está durísimo yo te voy a dar mi top 3 de la más dura y mi top 3 de la que no me di en nota dale la primera es la última la que la que la que lo fundió a toita y me fundió a mí sí vale la otra es una que tiene una trencita una flaca yaya la voz no 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 espérate José no no la que tiene Lismal y Lismal también no no una trencita ella que tiene una trencita como ligada con rubio esa misma yaya la voz yaya esa chamaquita le dio durísimo el instrumental se está sobando todavía ella es freestyler ¿cuál es la otra? ella lo dice no ella dice que ella no es freestyle ni rapero ella es un androide la otra estoy medio indeciso como entre la Rose y Lismal y Lismal estoy ahí como que están chipeando pero voy en el de atrás en el de atrás para adelante ahora la que no me di en nota no me dio ni dos pesos de nota la molleta Gailen no me dio nota puede que decidieran pero a mí no me dio nota otra más otra más no me dio nota la perversa vale te llevaste de Gaudi otra más que no dio nota y no me dio nota la material pero tú y yo estamos ahí mismos tú y yo porque todito dimos el top 3 de las que hermanos nos gustaron ahora vamos a las que no nos gustaron la diversidad de la calle no buenas hello doctor mío tus tres mis tres como estamos todos igual la última mató ok viene la última mató me gustó el de Chelsea viene yo duro me sigo bien no hay que meterle palabras complicadas y y ya ya la voz ok y cuáles no te gustaron ay lo saqué lo saqué no lo saqué pero déjale un ratito Dios mío más sin avisar ni nada hello Gaby ¿cuáles no te gustaron a ti Gaudi? mira lo que pasa no que no me gustaron no es eso yo analizo a nivel de rap de lo que me gusta a mí pero siento que no conecté así te tiro o te jondeas por ejemplo mira a mí me gusta Gailen como ella rapea normalmente pero ahí en ese tema no me gustó no pero me gusta ella lo que ella hace la materialita como que en el rap yo no sé no te gustó y la otra y ya a ti no te gusta el mundo oscuro de la materialita yo te dije que yo había escuchado esa canción cuando hace muchos años pero ¿cómo es que dice? yo vivo en un mundo oscuro yo vivo en un mundo oscuro tú estás loca dime ¿cómo es José Mato? ¿cómo es que se llama la que ella hizo con el lápiz? ¿cuál? la materialita yo tengo un tema pero no sé cómo se llama no me acuerdo el nombre tampoco esa misma esa de la Homer la X5 y la Homer salen sí esa es dura viejísima sí pero ya tú estás abusando con Juan tú estás abusando la materialita muy buena también sí está muy buena no no la canción y los videos también hay hay nuevo o sea en Capeldo ella hizo un video perdón entrega Telegram ay Dios dice los videos que tú no 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 hay videos hay detrás de cámara 809-562-2732 lo protagonista exacto así es que se llama así es que se llama así con el lápiz un aplauso para Toxy Crow que me hizo recordar en mi memoria cómo se llamaba esa canción yo quiero agregar una cosa y es que por qué explicar por qué digo que no me siento como que hice falta en la canción me gustó mucho el estilo por ejemplo cuando entra ya no te disculpo no te disculpo no te disculpo déjame decir una cosa yo personalmente si me voy a meter en un tema de muchos participantes yo personalmente Gaudi y Mercy no más nadie prefiero que sea mixto siempre no que sea específicamente de mujeres sino que haya mujeres y hombres ah no pero si él lo tenía armado así yo lo sé yo sé pero yo prefiero eso no porque si eras femenino entonces tú no podíamos poner tú la odias a las mujeres que si yo qué tú la odias a tus colegas claro que no cómo voy a odiar a las mujeres la diversidad de la calle por la bacana 105.7 otro aplauso para Toxy Crow a Máquina de Cotorra que puso la perversa a Gaudia tirase a Máquina de Cotorra a Máquina de Cotorra o la рекlis